Hola a todos, les traigo hoy estas flores japonesas, tan bonitas, de pétalos en punta y con el centro enrollado, la verdad que quedan preciosas, por detrás se ve un pétalo liso y como tienen cierta altura pues al ponerlas quedan preciosas, sirven tanto para el cabello como para un broche o lo que quieran así que espero que les gusten y vamos a ver que necesitamos para hacerlas, bueno pues para realizar esta flor necesitamos nuestra pistola de silicón como siempre una tijera, hilo y aguja, una horquillita o ganchito, lo que le quieran poner, un trocito de fieltro que si no lo tienen no importa porque con un trozo de la tela no sirve, tela la tela como ya me han preguntado que tipo de tela debe ser, pues con una tela que no sea ni muy gruesa ni muy fina pienso que es la ideal, así que vean más o menos como es esta de maleable para que se hagan una idea pero también ir probando con diferentes tipos de tela es lo ideal, así ya podemos ver cuáles nos quedan mejor mostacillas de colores para el centro o cuentas de colores para el centro y esto es lo que vamos a necesitar, así que vamos a realizar la flor lo primero hacer nuestra plantilla cuadrada con los centímetros que queramos para la flor que les mostré al principio he usado una plantilla de 5 centímetros por 5 centímetros entonces simplemente ponemos la tela y con un bolígrafo vamos marcando nuestros 5 pétalos ya teniendo cortados los 5 pétalos tomamos uno de los cuadraditos lo doblamos así en diagonal por la mitad lo volvemos a doblar por la mitad de esta manera y ahora marcamos un poquito y ahora esto de aquí vamos a hacerlo como a enrollarlo un poquito para adentro esta parte de aquí y estas que nos quedan aquí delante las juntamos y así es que nos queda el pétalo como enrolladito dentro pasamos la aguja por aquí lo dejamos y lo voy a repetir doblamos en diagonal por la mitad volvemos a doblar de esta manera lo ponemos así y vamos a enrollar este este que nos quedó aquí hacia adentro así y estos los vamos a juntar y ahí se ve y lo volvemos a ensaltar aquí en la aguja y así vamos a hacer los cinco pétalos bueno ya están los cinco pétalos ensaltados en la aguja ahora lo que vamos a hacer sin sacar la aguja todavía es cortar estos piquitos que quedan de esta manera una vez hecho esto vamos a tirar de la aguja vamos a dejar un poco de hilo sobrante en el otro extremo y vamos a tirar un poco del hilo pero no apretando dejando un poquito un poquito libre digamos sin apretar demasiado como justo donde cierra la flor ahí cortamos el hilo y lo que vamos a hacer ahora es tomar la pistola y vamos a ir poniendo un punto de pegamento entre los pétalos y lo vamos a juntar así otro punto puntos pequeños y cuando ya tenemos que unir el primero con el último ponemos un punto igual y lo juntamos solo ellos dos por aquí ya va saliendo la flor se me había pasado a decirles que hay que cortar estos excesos aquí de tela los cortamos ahora así si lo hacen cuando lo tenemos insertado en la aguja mucho mejor pero bueno ya se podía hacer así también y nos va quedando así aquí en el centro hoy voy a poner mostacilla porque me han preguntado o que como se hace lo de la mostacilla así en el centro y voy a aprovechar para explicarlo en un platito pequeñito ponemos la flor así y vamos a poner una bolita de silicón como haciendo al centro y ahí con cuidado vamos a ir poniendo mostacillas las vamos arreglando un poquito de esta manera aquí me falta una y le vamos dando pues la forma redondeada del centro como lo queramos y nos queda así se me llenan las manos de los hilos y nos queda así ahora hay que poner el ganchito y tapar esto miren que bonita queda por detrás realmente queda súper bonita pues es simple tomamos el pedacito de fieltro o de tela y vamos a hacer un círculo de ese tamaño y hacemos un circulito así que veamos que tapa bien perfecto vamos a hacerle para ponerle la horquillita dos cortecitos uno y dos de manera que vamos a meter el ganchito por esos cortecitos nos va quedando así y ahora ya por último ponemos suficiente silicón y lo vamos a pegar el fieltro si es del color de la flor mucho mejor yo es que tenía este negro y bueno ya lo tenía que usar lo pegamos así esperamos que seque y bueno ya la florecita queda terminada la verdad que queda muy bonita y tiene cierta altura que la hace más vistosa así que espero que les haya gustado como siempre recuerden puntuar el vídeo poner algún comentario suscríbanse al canal a mi canal a gusto montón en el youtube porque de esa manera les van llegando las novedades cada cosa que hago ya les llega el correo ya las pueden ver y ya no me queda más que despedirme y ya será hasta la próxima hasta el próximo vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!